como todos sabemos el nuevo iphone está más cerca que nunca aproximadamente lo estaríamos viendo entre octubre o posiblemente en septiembre lo que no sabías es de que posiblemente apple no vaya a sacar un iphone 14 y ahorita les cuento por qué ok ok no me malentiendan realmente van a existir nuevos iphones así que no saben a correr a quemar su tienda apple más cercano así que hablemos de los rumores y expectativas que tenemos de los siguientes iphones ok hablemos de un rediseño y si el tan odiado notch realmente va a desaparecer pero sólo va a ser para los modelos pro y bueno este la cámara frontal y el facetime va a ser reemplazado por un diseño tipo píldora que los fans ya de por sí ya lo están odiando no sólo eso sino que para el año 2023 se espera que la mayoría de los iphones tengan este diseño ok los fans no quieren un iphone mini la verdad es que quieren un teléfono más grande y apple los escuchó así que ahora vamos a tener un modelo que se va a llamar iphone max que es básicamente el mismo iphone 13 pro max sin las poderosísimas cámaras y hablando de cámaras apple piensa implementar una nueva cámara de 48 megapíxeles lo cual es genial porque han estado estancados con una cámara de 12 megapíxeles por años no sólo eso también piensan implementar un sensor que es 20% más grande que el modelo del iphone 13 pro eso quiere decir que sus fotos se van a ver increíbles sin embargo tengo que mencionar de que estas nuevas cámaras igual sólo van a ser para los modelos pro hablemos de la batería y la verdad es que no va a haber mucha diferencia si los rumores dicen que va a estar mejor pero simplemente es porque van a mejorar el 5g para que sea más eficiente y no use tanta batería no sólo eso los componentes van a ser más pequeños lo que da lugar para una batería un poco más grande pero no esperes algo fuera de lo común ok hablemos de ram y bueno los nuevos modelos básicos se rumora que va a tener 6 gigabytes de ram lo cual eso está bueno porque el iphone 13 tenía 4 gigabytes de ram no sólo eso los modelos pero también se rumora que va a tener 8 gigabytes de ram que me parece súper bien y hablamos de los precios y creo que aquí es donde vienen las malas noticias y bueno básicamente se prevé que va a haber un aumento de 100 dólares en los modelos pro específicamente en el modelo pro y en el modelo pro max que podríamos ver en precios de 1100 y 1200 respectivamente aún no hay anuncios de precios de los modelos básicos pero se puede esperar de que estén entre 700 u 800 dólares en cada modelo vemos de los chips y aquí es donde se pone interesante la cosa ya que los rumores dicen de que el nuevo chip a 16 sólo va a estar para los modelos pro lo que quiere decir de que los iphone básicos van a utilizar el mismo chip a 15 que salieron para el iphone 13 y aquí es donde regreso a mi premisa original donde yo les mencioné que no creo que vaya a existir el iphone 14 porque porque no creo que apple tenga las agallas de utilizar el mismo diseño del iphone 13 en mismos chips del iphone 13 las mismas cámaras del iphone 13 incrementar ligeramente la ram y simplemente llamarlo iphone 14 no 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 grandes tech youtubers están confundidos de cómo apple va a resolver esto y cómo nos va a vender a nosotros básicamente el mismo teléfono del año pasado en este año y yo creo que tengo la solución para eso y bueno la respuesta es básicamente simple apple piensa llamar el siguiente modelo de iphone iphone 13 s y el iphone 13 s max lo que va a hacer énfasis de que va a ser más rápido el iphone sin embargo con eso van a diferenciar entre los modelos 13 y los modelos 14 que van a ser los pro y de esa manera nos van a incrementar el precio otra predicción que todo el mundo está haciendo es que dicen de que apple va a matar este año el iphone mini y yo no lo creo así ya que apple va a seguir sacando el iphone mini pero no va a ser el modelo 13 s sino que van a seguir sacando el 13 min de esa manera van a poder acabarse todas las existencias de que ellos tienen del iphone 13 mini y por supuesto venderlo a un precio muy cómodo para las personas pero eso ha sido todo por el día de hoy mis canches la verdad es que hay que esperar unos meses más para saber si tengo o no tengo razón con mis predicciones pero bueno dejen en los comentarios si ustedes están de acuerdo con mis predicciones o si están básicamente estoy muy equivocado déjenmelo saber también pero bueno eso ha sido todo por el día de hoy mis canches no olviden suscribirse dejarle un like porque estamos más cerca de llegar a los mil suscriptores pero bueno eso ha sido todo mis canches hasta la próxima chao no para